Se me ocurren cosas raras. Bueno, casi siempre. Siempre. Hola chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Karina Berri y el día de hoy les traigo uno de los videos que van a salir o que quiero que salgan para el especial de San Valentín. Les traigo cosas muy muy bonitas. ¿Cuántos videos van a ver? La verdad es que no tengo idea con eso de que entre que no puedo grabar, no puedo subir, no edito, no nada. O sea, es una eternidad. Pero si ven este video, es buena señal. Espero. El día de hoy les traigo un video de los que más me emociona grabar y es que es el novio literario perfecto. Vamos a armar al novio perfecto con nuestros personajes literarios, ya sean nuestros novios literarios o un personaje que les haya gustado. Entonces, suena fácil, pero no lo es. Créanme que lo he estado empezando a intentar, pero no. Yo tengo nombres, tengo los personajes que quiero meter, pero no tengo los porcentajes. Entonces, también tenemos que sumar bien para que salga al 100%. Vamos con ello. Vamos a empezar con lo más fácil que es el envoltorio, lo físico, lo que esté... Y voy a empezar con cómo me gustaría que fuera físicamente. Y para esto voy a escoger a 4 de Divergente. Sobre todo el actor que hizo el personaje de Divergente. Es guapísimo. O sea, ¿quién no quisiera tener un novio así? Además de que es sexy, deportivo, está en forma, musculoso... ¿Quién no quisiera un novio literario así? Es por eso que le voy a dar el 10%. Solo el 10% se lo va a llevar 4. Ahora sigamos con un personaje que no me gusta tanto. O sea, no es mi personaje favorito. O sea, de repente es como que tiene sus cosas buenas. De repente es como que no. Pero sin duda quería ponerlo aquí porque quiero ciertas cosas de él. Y voy a... Estoy hablando de Park, de Eleanor y Park. De él voy a poner solamente el 2%. Sobre todo porque quiero que tenga sus cómics, su gusto en música y que me preste las cosas. O sea, qué genial. Además de que en cierta manera es un poco tierno. Entonces sí. Es por eso que el 2% es para Park. Ahora vámonos con un personaje que acabo de conocer hace poquito. Pero que me gustó. Pero estoy también entre que sí me gustó, no me gustó. Me gustan muchas cosas de él. Pero a la vez también difiero. Aquí voy a meter a Porter, de Alex quizás. Es un libro que acabo de leer recientemente. Y me gusta sobre todo este personaje porque tiene un gusto hacia las películas. A mí me encanta ver películas. Entonces ahí simplemente vamos a tener una conexión. Y también me gusta que es sarcástico. Además de que es surfista. Entonces es muy, muy guapo. Y a Porter para que se vaya nivelando y no me cueste tanto trabajo hacer las matemáticas. Le voy a dar el 8%. Ahora sigamos con otro personaje que tiene cosas buenas. Pero también es un poco raro. Y estoy hablando de Wolf. De la serie de Crónicas Lunares. Sobre todo él sale en el segundo libro que es Scarlet. Es un personaje muy protector. Valiente. Que sí tiene sus conflictos. Pero nos vamos a quedar con él. Es el 5% porque es protector. Y quién no le gustaría que alguien te proteja. Te papache, te cuide. El siguiente personaje es uno de mis favoritos. Y me gusta sobre todo porque tiene como que ese misterio. Ese toquecito que a todas las mujeres nos gusta. De que nos gustan los chicos populares. Nos gustan los chicos que tienen un grupo social amplio. Que tienen muchos amigos que son deportistas. Y que a la vez son lindos, románticos. Bueno, y estoy hablando de Peter de a todos los chicos de los que me enamoré. Sin duda es un personaje tan lindo que todos lo quisiéramos de novio. O sea, no importando que fuera qué. O sea, es muy muy lindo. Y yo, para mi novio literario, le quiero poner el 10% de Peter. El siguiente personaje que yo quiero poner es a Aspen de la selección. Yo sé que a muchos no les gusta este personaje. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Y sobre todo yo cuando era de elegir entre Maxon y Aspen. La verdad es que yo no sabía cuál elegir. Yo me hubiera quedado con los dos. Los dos me encantan por igual. Los dos son perfectos para mí. O sea, los dos, los dos, los dos, los dos. Pero de Aspen voy a poner sobre todo la valentía, la protección también. La cuestión de pensar en los demás antes de pensar en sí mismo. Y no importa, a lo mejor era de decirte, te dejo en libertad con tal de que no sufras. Yo pienso más en ti que en mí. Entonces me gusta mucho esa cuestión de Aspen. De Aspen yo voy a ponerle el 5% y quiero que tenga eso, ¿no? Que sea una persona que piensa en los demás. Ahora seguimos con Pita. Pita Melar. Yo pensé que Pita, Pita yo lo consideraba como mi novio literario favorito. Pero ahora que lo estoy pensando, como ya desglosando las habilidades, las características, no hay muchas. Entonces no lo sé. De Pita le voy a poner tan solo el 8%. Me gusta mucho Pita porque es una persona, creo que, o sea, me van a decir que qué loca. Pero es una persona protectora. Es una persona muy, muy valiente. Es una persona fuerte. Y me refiero fuerte físicamente. Bueno, también mentalmente por todo lo que pasa. Es una persona que será capaz de sacrificar todo por ti. Incluso hasta su vida. Entonces es como que muy, muy bonito. Es una persona que te va a esperar. Es una persona que va a estar ahí. Que no importa. O sea, no importa que tú no lo quieras. Él va a estar ahí. Él va a tener tiempo para ti. Y a pesar de todo lo que ha sufrido, él va a regresar a ti. Entonces, ¿qué más? O sea, ¿qué más? Todos deberían ser como Pita. Olvídenos. Voy a ponerle el 12% a Pita. Y al siguiente, porque los cambié. Al siguiente personaje le voy a poner un 8% y es a Levi Olivay de Fangirl. Es un personaje, me gusta sobre todo porque es divertido. Creo que no lo había mencionado antes. Él es un personaje muy divertido. Es muy amiguero. Es muy sociable. Le encanta ser amigos. Le encanta verte feliz. Le encanta hacerte reír. Es una persona confiable. Es el mejor amigo. El mejor amigo novio. Entonces, por eso le pongo aquí y le pongo el 8%. Me gustaría ponerle a todos 10% pero será como que muy... Pero entonces, para ponerlo más complicado. 12% y 8%. Sí. El siguiente personaje es Will de Yo Antes de Ti. Es un personaje que me gusta mucho. Personaje, creo que con una mentira... Creo que es un personaje muy inteligente. Creo que ya yéndonos más a lo actual. O sea, como a la vida real. Es un personaje inteligente. Es un personaje que tiene sus convicciones seguras. Que sabe lo que quiere. Sabe cómo obtenerlo. Es un personaje como que con mucha ambición también. Que ama la vida. Que disfruta la vida a pesar de su situación. Y creo que eso es lo que más me gusta de él. Pero también obviamente pues tiene otras cosas que no tanto. Entonces, por eso le voy a poner solamente 5% de mi novio literario perfecto. Porque me encanta sobre todo su amor a la vida. De Maxon me gusta que es un personaje atrevido, sexy, diplomático. Que piensa en los demás. Que es altruista. Y a su vez es muy romántico. Y que es un personaje también muy resiliente. Es decir, que es una persona que sabe sobrevivir las dificultades. Para que no le lleguen a afectar. Entonces, sí. El 8% para mi novio literario perfecto es el penúltimo. Y es uno de mis novios literarios. Es mi personaje favorito. Y estoy hablando de Augustus. De Bajo la misma estrella. De Augustus creo que me gusta porque tiene un toque de todo un poco. Es atrevido. Es coqueto. Es ambicioso. Es muy calculador. Y a su vez, a pesar de todo, es una persona que es muy resiliente también. Aprende a sobrevivir. Aprende a sobrellevar las cosas. Entonces, la verdad es que me gusta. Es un personaje muy detallista. Sobre todo me gusta eso de Augustus. Que es un personaje muy detallista. Entonces, el 10% es para él. Y llegamos al final. Y si mis cuentas no me fallan aquí. Si me fallan, pues ya le voy a arreglar aquí la edición. Seguimos con mi primer novio literario. Y es Jacob Black. De Jacob Black, solamente porque fue el primero, le voy a poner el 15%. Sí, todo para él. Todo para él. Me gusta que es un personaje fiel. Que es un personaje lindo, sexy, valiente, fuerte. Que él está dispuesto a esperar. Es paciente. Es divertido. Yo, no sé, creo que Jacob, por eso fue mi primer novio literario. Porque es como que el novio perfecto. Creo que tiene muchas habilidades. Yo creo que si tuviera que quedarme nada más con uno, me quedaba con Jacob. Y pues, sí, eso salió. O sea, está interesante. Sin dudas, completamente. O sea, completamente sería mi novio literario perfecto. Tú imagínense un personaje con todas esas habilidades. O sea, sea el hombre perfecto. Y pues, los invito a que hagan este reto de novio literario perfecto. Yo voy a etiquetar a unas personitas. Voy a etiquetar a una amiga que yo sé que tiene muchísimos novios literarios. Y estoy hablando de Alex, de las páginas de Alex. Me gustaría ver qué haces. Me gustaría ver cuál es tu reacción. Y me gustaría ver cuáles son tus novios literarios. Voy a etiquetar también a Valentina. Voy a etiquetar a Kyoko. Y voy a etiquetar a Annie. Porque me gustaría ver quiénes son sus novios literarios. Yo sé que ella también le dio muchas novelas románticas. Entonces me gustaría ver cuáles son sus novios literarios perfectos. Nos vemos para la próxima. Espero, espero, espero tener más videos de San Valentín o de esta onda. Y pues, si les gustó, no se olviden dar un like, comentar. Y déjenme más o menos su porcentaje. De qué porcentaje o qué. Cuál sería la combinación que harían para tener el novio literario perfecto. Nos vemos para la próxima. Adiós.